En el capítulo anterior, después de dos meses viajando en Furboneta Camper, por fin llegamos a Galicia. Os enseñamos lo bonitas que son las playas de las catedrales y también cómo puede ser de espectacular la marea alta. Pero en este capítulo pondremos la Furboneta a punto y nos iremos a Fragas de Eume, donde nos esperan unos puentes colgantes con final inesperado. Así que arranca tu camper, autocaravana o lo que tengas a mano y vente con nosotros. Hace tiempo que empezamos nuestro camino y lo que vamos aprendiendo día a día es maravilloso. La vida no es ir de un lugar a otro con un determinado fin, sino disfrutar del camino. En nuestro caso, en la carretera, trazar cada curva y sentir cómo te vas acercando a lugares increíbles por descubrir. Pero para ser sinceros, todas estas carreteras y paisajes lo hacen mucho más bonito y nos alegra haber tomado esta decisión. Hola chicos, vale, pues estamos en el parque natural Fragas de Eume. Y es un parque chulísimo, bueno, por lo que hemos visto. Ahora que avancemos lo podremos contar mejor. Y nosotros hemos decidido hacer esta ruta, ¿vale? Es la más popular, que de normal evitamos este tipo de cosas, las que hay más aglomeraciones. Pero como estamos en temporada baja, apenas somos cuatro personas. Así que está bien. Es una ruta que va todo el rato al lado del río y cruza varios puentes colgantes y al final llega un buen asedio abandonado. Creo que será muy chula. Y por cierto, si tenéis que llevar medicamentos o algo así, no hagáis como nosotros y llevároslo. Ahora me toca volver a la furgo a por él. Ya sabéis que el asma de Sandra es así. Y después de recoger lo debido, vamos a juntarnos con Sandra. A ver qué tal está este sendero. Pues la ruta del sendero empieza aquí. Es un tramo de carretera de un kilómetro más o menos. Y llegaremos hasta el primero de los puentes en el cual empezará el sendero de verdad. Sin coches, sin nada. Solo nosotros y la natura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A lo largo del camino vamos encontrando pequeños recovecos donde podemos acercarnos a contemplar el río, que como veis, hasta las alturas del año baja con mucha fuerza. No sabemos si a todo el mundo os ocurre lo mismo, pero a nosotros la sensación de estar en contacto con la naturaleza es algo que nos alegra en el corazón. Aunque igual, casi le gusta más a Gala que a nosotros. ¿Vosotros qué opináis? ¿Quién disfruta más? ¿Gala o nosotros? Os leemos en comentarios. ¡Está cerrado! ¿Por qué está cerrado? ¡Me cago en...! ¿Por qué? Lo podían haber avisado de la entrada. ¿Por qué está cerrado? Yo quiero ir ahí. Un poquito exagerado y haciendo esta pésima actuación para el vídeo, esto fue más o menos lo que sentimos cuando nos dimos cuenta de que todos los puentes que queríamos recorrer en nuestra ruta estaban cerrados. Y como además nos estaba pillando la noche y aún no sabíamos dónde íbamos a dormir, decidimos cambiar de planes. Vamos a empezar a buscar un lugar para dormir y llegar antes de que desnochezca. Entonces. A ver. ¿Estamos aquí? Y el siguiente punto. En nuestra ruta es a Coruña. Y estamos ahí. Y vamos aquí. Vale. Entonces. Ahora, siguiente paso. Ya sabemos nuestro destino. Nos falta saber dónde dormir para eso. Nos vamos. ¿Aquí? Ah. Park for Night. Y vamos a buscar... algún sitio. ¿Dónde está Coruña? Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. ¿Hace mucho aquí esto? ¿Eso es bueno o es malo? No me gusta. ¿Por qué? Me duermo. Inclinado. ¿A la carretera? Sí, inclinado. Oh, podemos ir aquí. No está mal. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Contame, contame. Que estaba cerrado el puente. Y el segundo puente nos han dicho que también. Así que ya no hemos ido más. Porque todo el camino era la carretera. Pasaban coches bastante a menudo para hacer una ruta. Y faltaba mucho para llegar al monasterio. Se iba a cerrar de noche y no podía pasar de la mano. Así que hemos decidido irnos a dar una vuelta. Vamos a buscar un sitio donde dormir. Creo que he encontrado un sitio con la playa. Que vamos a abrir el atardecer. Y así mañana podemos trabajar un poco. A ver qué os parece. Ahora os lo enseñamos. ¡Vamos por allá! Ah, no era por allá. No, para allá. Agua. Mira, mira, mira. Hay un pajarito de adelante. Ahí lo veo, lo veo. Este fue nuestro intento fallido de visitar Fragas de Oeume. Pero bueno, disfrutamos un poco del camino y de sus paisajes. Nosotros os lo recomendamos al 100%. Ya que la conexión con la naturaleza es absoluta. Y tanto sus bosques como su río nos dejarán indiferente. Para el siguiente capítulo nos toca unas bonitas playas y la llegada a Coruña. ¿Te lo vas a perder? Ya sabes que nos encanta recibir comentarios. Tanto si os ha gustado el paisaje que habéis visto. Como nuevas recomendaciones donde podemos ir la siguiente vez. Así que ya sabes, suscríbete, dale a la campanita. Y nos vemos en el próximo capítulo de... ¡Clitchanruta! ¡Suscríbete!